¡Esto es que gallada! Que más bien, no, pues por aquí es que en cuarentena cuidándose uno, mira como tengo esas barbas, son menos bacanos ¿Oíste? Recuerden, llamen a Tachuelita, choven vivo música, serenata, picardía buen humor, trova de María contratenos que allá llegamos pa' que la pasemos bien bacano ¡Listo! Pero eso es muy importante ténganos aguardientico aguardiente pa' beber y pasarla bien bacano y si hay más vasitas, vea pedecito de chocolate nos vemos, pues llamen a Tachuelita 786-486-0370 hágale pa' pichar, pues